en este vídeo vamos a resolver el octavo problema de la serie de problemas propuestos sobre racionalización que se encuentra en tareasplus.com vamos entonces a continuación a racionalizar la siguiente expresión entonces tenemos que esto va a ser igual a tener lo siguiente 2m dividido entre raíz cuadrada de 2mn que lo vamos a multiplicar por esta misma raíz que tenemos en el denominador entonces tendríamos raíz cuadrada de 2m por n ahora como estamos multiplicando por este término tenemos que dividir por esta misma cantidad para no alterar esta expresión entonces tendríamos dividido raíz cuadrada de 2mn esto va a ser igual entonces a tener 2m por esta raíz tenemos 2m por raíz cuadrada de 2mn dividido entre raíz cuadrada de 2mn por raíz cuadrada de 2mn es lo mismo que tener raíz cuadrada de 2mn elevado al cuadrado entonces tenemos el numerador sigue siendo lo mismo 2m por raíz cuadrada de 2mn dividido entre recordemos que cuando tenemos una raíz elevada a un exponente una raíz cuadrada elevada a un exponente de 2 simplemente se nos cancela este exponente con esta raíz y nos queda 2mn por eso entonces que multiplicamos por esta misma raíz en el denominador para poder tener un mismo término elevado al cuadrado ese término con raíz cuadrada y luego cancelamos el exponente con la raíz y simplemente nos queda el término de adentro ahora vamos a ver que eso es igual vamos a seguir por este lado observemos que tenemos un 2m multiplicando esta raíz y abajo una multiplicación de 2 por m por n entonces observamos que podemos cancelar este 2m con este 2m y finalmente nos quedaría raíz de 2mn dividido entre n y este es finalmente nuestro resultado los invito a continuación a nuestro siguiente video donde vamos a resolver más ejemplos sobre cómo racionalizar una expresión grabar con la raíz cuadrada